¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar una hamburguesa. Y así damos inicio a la sección del canal Pixelados Easy, que son pixel arts muy fáciles de hacer. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, café, verde, naranjo, rojo y naranjo claro. Este dibujo tiene 10 cuadrados de alto por 16 cuadrados de ancho. Nos saltamos 2 cuadrados hacia abajo y hacemos 3 cuadrados en vertical con color negro. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 3 en vertical. Abajo a la derecha 14 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la derecha 3 en vertical. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Y pintamos Muchas gracias para Jessy Villalba Que nos pidió el dibujo del día de hoy Y te cuento que hoy tendremos dos videos en el canal Así que atentos y si eres nuevo por acá Suscríbete para que no te lo pierdas Continuamos con el color naranjo Haciendo estos 14 en horizontal Acá 3 en vertical A la altura del cuadrado de abajo A la derecha 13 en horizontal Acá 2 en vertical A la izquierda estos 3 en vertical A la altura del cuadrado de arriba A la izquierda 1 Nos saltamos dos cuadrados a la izquierda Y hacemos 2 en horizontal Nos saltamos dos cuadrados a la izquierda Y hacemos 2 en horizontal A la altura de este cuadrado Abajo 2 en vertical Desde el cuadrado de arriba A la derecha 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo A la derecha 1 Desde este cuadrado abajo 2 en vertical A la altura de este cuadrado a la derecha 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo A la derecha 1 Desde este cuadrado a la derecha 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo A la derecha 1 Y pintamos Continuamos con el color verde Y vamos a marcar toda esta línea horizontal Y pintamos Seguimos con el rojo Marcando en horizontal Toda la línea que está abajo De la de color verde Y pintamos Con el café Marcamos toda esta línea Y pintamos Y con el naranjo claro Vamos a pintar estas áreas Y listo Ya está lista nuestra hamburguesa Coméntame acá abajito Si tú la vas a dibujar Les mando un besote Un abrazote gigantote Y nos vemos en el siguiente videito Chau chau